Si te ha pasado algo similar a esto, que tu chicote está a punto de romperse o simplemente si lo quieres cambiar porque ya le toca, no te preocupes, en este video te voy a enseñar cómo cambiárselo sin que te cueste ni un solo centavo, más que el costo de tu chicote nuevo. Comenzaremos liberando el chicote aflojando estas tuercas. Si ves que se te complica, con un desarmador plano aflojaremos este tornillo para desmontar toda la palancla y así sea más fácil ya que el chicote está un poco feo. Miren, como ven, aquí ya lo desmonté todo y no podía salir rápido porque el chicote ya estaba todo feo. Bueno, en la parte de abajo vamos a proceder a quitar estas dos tuercas con una llave 12 milímetros. Esto para que se libere el chicote de este arcador, especie de arcador que tiene ahí. Y pues vamos a empezar a aflojar poco a poco hasta sacar toda la tuerca y poder sacar o jalar el chicote por la parte de arriba. Si se dan cuenta, ahí se atora porque está un poco enredado entre los cables que tiene el faro, ya que pasa por ahí el chicote. Con estas llaves tipo allen vamos a quitar los cuatro tornillos que trae en la parte de atrás del faro. Eso se quita muy rápido. Y ya desmontado el faro vemos como en realidad el chicote pasa por en medio de todo el cablerío que tiene. Entonces para más comodidad voy a quitar el faro, nada más desconectando el arnés y no tener algún tipo de accidente. Miren, como ven, ahí está todo un chicote ahí atorado. Entonces poco a poco lo vamos a ir jalando cuidadosamente de no mover otras cosas, ya que pues ese es el sistema eléctrico, entonces podemos dañar algo o cosas por el estilo. Entonces ya lo sacamos completo, como ven el chicote ya estaba muy feo. Ah, nada más vamos a quitarle esta tuerquita porque esa sí la vamos a ocupar para poner el otro. Pero como ven, todo feo ya, todo mechudo, estuve a punto de quedarme sin clochas en medio camino. Y pues ya le quitamos la tuerquita porque ya vamos a empezar a armar de nuevo. Entonces vamos a montar la palanca que quitamos, ya le ponemos otra vez su tornillito ahí y vamos a ponerle la rosca en su lugar como estaba desde el principio. Para que ya después vamos a poner el nuevo chicote. Vamos a checar y quitarle las tuercas para que entre más fácil. Ok, tiene que entrar por este huequito, va a pasar por en medio y por la parte de atrás tal y como lo sacamos para que llegue hasta abajo y quede en su posición original. Ok, vamos a ver que pueda meterse bien el chicote, aquí ya lo estoy metiendo. Aquí vamos a checar que no se salga o mover las rayitas esas para que no se llegue a salir otra vez el chicote. Ok, aquí en este hoyito que tiene atrás del faro lo vamos metiendo y ya. Ok, lo jalamos y lo introducimos en esta parte de acá. Ya cuando entre completo todo vamos a ponerle la tuerquita que le quitamos al principio para que ya no se vaya a salir. Ok, ahora vamos a meterlo en el horcador este de acá, el que realmente hace la función del clutch. Y esta tuerquita básicamente sirve para calibrarlo. Ahorita yo la voy a apretar, la voy a poner toda apretada. Porque este chicote como es, si compras el original de tu moto siempre va a quedar justo a la medida. Entonces no hay necesidad de moverle a menos que ya esté un poco flojo, ¿vale? Ok, ya lo metemos. Ahora vamos a calibrarlo. Simplemente con la fuerza de nuestro dedo vamos a recorrer el chicote, bueno la palanquita esta, hasta el tope. Hasta donde llegue con la pura fuerza del dedo. Y así jalamos el chicote hasta estar un poquito tenso, o sea tampoco que esté tan aguado. Y es ahí donde debemos que apretar las tuercas. Es ahí el lugar exacto para que ya no se mueva, ¿vale? Entonces recuerda con tu fuerza, pura fuerza de tu dedo, lo empujamos hasta donde llegue. Y ahí aflojamos las tuercas de tal manera que ya no se mueva. Y entonces pues ya básicamente ya vamos a terminar. Ya nada más apretamos bien, nos aseguramos de que no se vayan a mover. A ver, igual depende si cómo te gusta, si te gusta que el clutch esté muy arriba o muy abajo. A mi gusto, me gusta más abajo. Me gusta que cuando apenas saco el clutch ya empiece a avanzar la motocicleta. Esto lo arreglas con esta tuercita de aquí. Entre más pegado esté el clutch, bueno en esta ocasión pues queda la medida, ¿no? Pero si quieres que tu clutch salga después, o sea que abras más la mano para que empiece a despegar. Tienes que aflojarla de manera que eso se despegue, la tuercita se despegue de la base. Es así como quieres. Pero como te digo, si compras el chicote original de tu moto no vas a tener mucho problema con esto. El mío nada más, según lo que hice, aflojar un poco. Pero realmente me gusta así como quedó, nada más con lo que te dije de abajo que apretamos. Ya nada más con eso, ya sí quedó mi clutch. Y es así como nosotros podemos cambiar el clutch, muy rápido, muy sencillo. Nada más que nos costó el precio del clutch y ya sin ningún problema. Aquí ya nada más te fijas que esté muy apretado. Y pues eso sería todo amigos. Nada más aquí le damos otros apretones también. Y listo, ya tenemos nuestro clutch muy bien. Ya nada más ponemos el faro en su lugar. Y listo, hemos terminado con este video. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too, I'ma put a ride.